El tiempo que ya nos pasaba con Dios mi conocedor Y lo que por los deseamos con los maestros de ti Cuando tú vienes con la salud de ti Cuando tú vienes con los maestros de ti Cuando tú vienes con los maestros de ti Cuando tú vienes con los maestros de ti Bésame, lo único que quiero es bésarte Bésame, tú no esperas que un segundo bésame Y ahora va a ser imposible olvidarte Y ahora va a ser imposible olvidarte Y ahora va a ser imposible olvidarte No, 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 no... Honestamente,�ista! Nao etapa! ¡Gracias!